el pate chucho, el pate chucho, ahí viene el pate chucho, el pate chucho, el pate chucho, a mi me dice Willy, bueno, hoy ven para acá, aquí está el comedor o restaurante que se llama el señor tiburón así que aquí te vamos a invitar a que elijas un plato yo soy bastante fan de los camarones hoy si vas a tener camarones quisiera probar pero no creo que pueda comerme en las conchas no, en las conchas solo va a ser una, no, mejor pedir lo que te guste camarones, señor mesero, aquí, calamares, así nunca he probado ah, bueno, acá, Don Calamardo, aquí está Don Calamardo, en la bahía de Chiquilesco y te cuento un dato perturbador, estás en la ciudad de las bicicletas y motocicletas hey, yo estaba viendo eso, noté cuando veníamos entrando que sí ajá, mira, aquí va una muchas bichas y bichos que andan con unas bicicletas mira, ahí va, ve ajá, como un mototaxi lo utilizan también sí, como medio de transporte sería tricitaxi ah, mira, aquí ya va en moto, mira, es normal así que aquí vas a encontrar bicicletas y motocicletas y aquí tenemos al joven, ¿con quién tenemos el gusto? Mauricio Mauricio, un gusto, Jason Galvez creo que ya me has visto en los videos, ¿verdad? bueno, te presento a Willy Walkin, ¿verdad? es un youtuber también, ¿verdad? él nunca ha probado las conchas al vapor nunca hoy va a tener el placer de probarlas sí, ah, qué bien hey, pero, eh, ¿qué querés probar? ah, calamar el calamar nunca lo ha probado, fíjate no, no tienes algo que lo, una muestra de calamar para ver si le gusta ah, de veras sí, pero aquí es crudo no, hombre crudo para, porque no podemos hacer, espanizado, al ajillo y tiene tipo boquitas o algo así, para que lo pruebe él no, el boquita es el plato solo el plato híjole, entonces no entonces, lo más seguro es el tiro seguro, ¿qué sería? camarones camarones, pero ¿en qué lo querés? al ajillo, empanizado al ajillo al ajillo entonces, para mi estimado eh, quiere una orden de un plato, mejor dicho de camarones al ajillo y vos vas, ahí está el menú hey, saludos a los amigos ¿qué tal? ¿cómo está mi estimado? un gusto hey, ¿cuándo vamos a hacer la gira, pues? bienvenidos a Puerto Rico nuevamente bueno, gracias estamos aquí esperando las expectativas de las nuevas autoridades para disponer, ¿verdad? bueno ¿cuál sería, digamos, en la dinámica turística y queremos ahí el apoyo del tubero salvadoreño? bueno, así te presento a Willy Walken que es un youtuber también que él se puede Batman que él se puede anotar a la expedición así que, si me puedes hacer el favor de decirle al señor alcalde que estamos con el entusiasmo de presentar la nueva cara de Puerto Triunfo ¿te parece? perfecto nosotros vamos a hacer todas las coordinaciones y les llamamos y vamos a esperar el apoyo de ustedes así está, mi estimado hey, un saludo a todos los amigos que ahí estamos así que, ahí vamos ya se nos hizo para regresar desde Chalate desde Chalate jaja, papá así que, hey, seguimos con esto entonces en el señor tiburón jajaja está bueno eso entonces ¿qué más se te ocurre? no, ya estuvo los camaraderos en el ajillo yo no yo voy a querer algo diferente no, aquí creo que no ven el tiburón bueno, y de bebidas ¿qué vas a querer? una limonada ¿tenés bebidas como limonadas y todo eso? limonadas, de sandillas, de piña de fresa, de banana uno de fresa uno de fresa fresa con leche ¿es fresco o licuado? es licuado licuado ah, pues uno de fresa fresa con leche ajá, fresa con leche fresa, nunca lo has probado sí, sí, sí yo creí que era un fresco no no, es un licuado vaya, Batman ¿qué querés? los camarones o el que voy camarones también macarrones al ajillo al ajillo ah camarones al ajillo permíteme yo quiero un coctel de cochas fíjate así que yo lo voy a querer el coctel de cochas la orden de el conchita de vapor al vapor y el el sí así que Batman y de beber bebidas bueno mis heladas tienes yo voy a querer una michelada con corona así que jugo de naranja de limón de sandía de fresa de guineo el que una limonada amigos con estas imágenes vamos a regresar ya cuando nos sirvan todos Willy y llegó la hora de la verdad ya estamos aquí con todo bueno miren traen las conchas al vapor así que vamos a ir despacio miren 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 aquí están parece como que si fueran una especie de caracol he visto que los caracoles tienen esta esta forma de verdad pero esto como ya está cocinado o cocido no sé sí creo que por eso se ve como durito pero no sé no sabes todavía no sé no tengo idea pues miren amigos les presento las conchas al vapor aquí está Batman que también va a ser el primero en probarlas verdad así que eh grabame acá y te voy a enseñar ok para que aprendas sí necesito aprender cómo mira primero quitamos la conchita ¿verdad? paso número uno paso número dos le echamos salsa ingles igual que mira ah similar a las ostras y yo voy siguiendo los casos paso número uno dijo quítame conchita son almas curvas pues sí ustedes por otro no se van a mover chilito ¿estás? un poquito pero básicamente el sabor es el mismo o cambia no no tienes que probarlo no esto es otro rollo ah bueno y voilà cuando te pudiste trataratear eso solo me imaginé una coaster cuando le dije todo 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 ¿vos qué te imaginaste? jason ahí va con todos entonces el sabor no hombre este batman cocinero es letal completo esto es rico este es para la miniatura este es para la miniatura ahí está ahí está otro leve el sabor de pastán otro leve y llegó el momento llegó mi momento amigos aquí estaba una lista esta este es consome mira esto es la cortesía ¿cómo te atienden acá en el señor tiburón? son bien completos ¿sí? yo voy a probar esto por primera vez en mi vida nunca había probado y lo estoy probando en el canal de mi amigo Jason el bate chucho entonces vamos a ver qué tal si me sale como lo he esperado recorrande mi paso paso número uno quitar la conchita ah ya eso ya estuvo no, no ha estado pero creo que no ¿cómo? paso número uno la conchita una concha tiene que quitarla una concha si te tiene que quitarla con la que no con una bueno pero ahí dejémoslo es la primera vez también es mi primera vez comer conchas con Willy igual que ahí está dame Willy pero lo que has agarrado como que es una pasa dale vamos a ver dale uy eso vaya vaya pero es que se ve como que si fuera una cabeza de pollo no la estudié mucho no la estudié no, no es ninguna broma porque es una cabeza de pollo ajá pero pollo tierno ajá pero a la vez como que es un feto de algo dale feto de concha pero lo tenés que masticarte para que para que quieto fondo 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 mezclenlo miren una explosión de sabor como comer hígado de pollo miren no, no está mal como una moñeja vale la pena una segunda si vale la pena ok ahí está miren esta no tiene mal sabor a lo mejor hace porque está cocida está cocida ajá entonces te genera más confianza ajá me ha generado más confianza básicamente lo que dijo batman está correcto una explosión de sabor ajá pero es como una molleja de algún pájaro bueno nosotros vamos a seguir verdad esperando nuestros platillos amigos mientras tanto agradecemos las atenciones que nos han dado mira ese delicioso consomé está guau 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 así que pausamos y regresamos con más y ya llegó la hora de que batman en la engordación así que ya sabe es la hora es la hora qué rico se ve tu refresco está pero delicioso yo la limonada no le he dejado probar también porque me la pena muy buena se ve como que si llevará un poquito de coco de veras no de batman todo está de toque así que todo está de toque con Willy Wonk ahí está bueno gracias miren agilamos todo y vamos a darle vamos a darle pues mira y al revés al revés y al arroz al arroz bien esto vamos a calificar el arroz que bueno muy bueno buenísimo la decoración de la ensalada se ve bastante bastante bien vamos a proceder a echar un poquito de la sustancia que da el sabor a nuestro paladar así es pero que tal chile también nos están bajando nos están bajando ¿qué pasó? no he echado ninguna gota y ya lo he freguido no hombre es que lo que él da son los camparitos son camparitos el limón es el que te viene así el limón cantarito yo no sabía es nuevo es nuevo bueno yo miren ya terminé técnicamente casi mis conchas solo queda un par y después sigo con esto miren así que están invitados aquí que vengan al puerto del triunfo y ahí vienen las chengas miren ahí está con la tortillada así que esto yo lo voy a echar al coctel de concha señores pero ese es un gusto muy personal mío así que Batman también vos pediste camarón tío miren que delicioso yo eso lo primero puedo probar yo eso lo primero puedo probar el que cosa un camarón decir camarón caramelo camarón caramelo camarón caramelo 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 está potente bien que que se te olvidó me voy a quedar con las ganas ah del chile bueno ahí está buen provecho mis amigos gracias gracias a todos los que un gustazo a toda la gente que nos está viendo les mando saludos hasta donde se encuentren bueno vamos a estar haciendo épicos videos para ustedes si les está gustando si les está gustando el video y lo que van estamos comiendo que nos den like y nos comenten también si si así que ya saben amigos si ustedes quieren venir en el próximo video más que todo en el youtubero salvareño verán las tomas con el tron como ha quedado el muelle turístico de acá del puerto triunfo saludos y nos guachamos en un próximo video ahora batman de colocar los stickers la certificación aquí hoy le quedamos debiendo verdad BRB la certificación BRB BRB no quedó no no quedó si se los robaron ojalá que los ocupen y los pongan vamos a preguntarle joven a donde podemos poner los stickers del canal aquí mira y ahí no te lo puedo poner donde está aquí mira ahí queda bien mira para que cuando vengan los suscriptores verdad se vengan hasta tomar fotos así que ya saben amigos la invitación está abierta para que vengan a señor tiburón verdad ahí saludos a las cocineras que cocinan bien rico verdad y atendido por este excelente mesero cuál es tu nombre de nuevo Mauri de Paz bueno qué le vas a decir a todos los seguidores del pack de chucho que nos visiten aquí el señor tiburón porque estamos a la orden de ustedes y próximamente van a estar trasladados en otro lugar verdad porque si ustedes ven amigos está en remodelación así que cuando esto esté terminado vamos a venir a hacer una cobertura especial con nuestros amigos del youtubero salvadoreño y vamos a mostrarles también cómo está el muelle que ya está habilitado así que amigos desde acá me voy despidiendo y ya están los stickers acá de el youtubero salvadoreño y el pata de chucho jamás se me olvida lo que mi abuela decía cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría yo le contestaba que en la calle me llama y que a un pata de chucho querida abuelita nada le pasaba el pata de chucho el pata de chucho